En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Para este informe que les voy a contar, no voy a presentarles los audios, uno para que no nos tumben la transmisión. Ya ahora cuando estábamos hablando de Uribe, me estaba escribiendo la gente que se estaba en algunas partes, la transmisión se había caído, nosotros la tenemos bien, pero nos empiezan a a a a dejarla como intermitente. Entonces, no les voy a sacar el audio para blindar la transmisión, pero sí les agradezco que nos ayuden a compartirla para que no nos la vayan a tumbar. ¿Dónde está Cristian Giraldo? Que tanto lo aprecio. Y a todos ustedes con mucho cariño. Esto fue lo que se dijo Álvaro Uribe Vélez, el que será acusado por fraude procesal y soborno a testigos. El pasado dieciséis de septiembre, durante una eh un evento político en el que se impulsó la campaña de Michael Lopera Cardona, uno de los favoritos hasta ahora para ser el alcalde de la capital cafetera. Esta es una investigación que realizó la revista Raya y a través de RTBC Noticias se reveló el organigrama de inteligencia, escuchen esto, inteligencia y documentos ocultos de la fiscalía general de la nación que hoy está en manos de Francisco Barbosa, y que reseñan que César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, es un narcotraficante de la primera línea de la organización criminal La Cordillera. Hay fotos, hay videos, videos, donde se sigue mostrando cómo hace política con el uribismo y cómo hizo política con Duque también. Hay videos en el que en Pereira aparece hablándole este señor Calzones al oído al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo quiero que ustedes vean las siguientes fotos. Estas fotos sí las voy a pasar, espero que no nos vayan a a tomar televisión. Ovidio, vámonos con las dos fotos de Uribe y Duque con Calzones. Ahí están viendo ustedes inicialmente a Álvaro Uribe Vélez, muy sonrientes, y esta reunión. Y ahora vamos con la otra foto donde ustedes ven a Duque también, muy sonriente, con alias Calzones. Ahí está, las fotografías no mienten, no mienten, las fotografías no mienten. Miren, y antes de hablar con todo esto, quiero decirles que Calzones también estuvo haciendo campaña por Federico Gutiérrez a la presidencia, y ahora les voy a hablar un poquito de eso. Pues resulta que el efusivo saludo de Álvaro Uribe Vélez el pasado dieciséis de septiembre estuvo acompañado minutos más tarde de un discurso estuvo acompañado por una conversación cortica y al oído con el padre del candidato, y el padre del candidato Cristian Giraldo es nada más y nada menos que César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, el que ustedes vieron en la foto. Ovidio, vuelva a poner las dos fotos. Este señor, César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, no solo le respira, sino que le habla al oído al señor de la finca. Un empresario para el público y para grandes medios de comunicación, pero un narcotraficante según un organigrama de la dirección de inteligencia policial DIPOL y varios documentos ocultos de la Fiscalía General de la Nación. Y él en una entrevista hace un tiempo con la revista Aquella, dijo lo siguiente textualmente, he ayudado en la campaña del Centro Democrático ayudando al expresidente Álvaro Uribe. Esto lo dijo el señor alias Calzones a la revista Aquella. Miren, alias Calzones tenía esta investigación, está señalado de ser un narcotraficante por la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene la investigación oculta. Así, debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque toca a Uribe y toca a Duque y toca a Fico. Ah, verdad que Fico está también de campaña ahora, ¿no? ¿Cuánta plata que habrá recibido? Que es en, quedémonos calladitos mejor. Miren, hay informes que muestran que alias Calzones, César Augusto Giraldo, papá del actual candidato a la alcaldía de Pereira, muestran esos informes de la fiscalía, muestran que alias Calzones es de la primera línea del narcotráfico de la organización criminal, la cordillera heredera del bloque central Bolívar de los paramilitares. Oiga, esto será también un montaje, esto será una persecución política, ¿por qué será que los paramilitares, cuando hay la palabra paramilitares, aparece el apellido Uribe? ¿Por qué será? Miren, están todos los documentos, componente orgánico, grupo delincuencial organizado, cordillera, y está con una, en un organigrama en el que aparece que está organizado, ese organigrama fue estructurado por la Fiscalía General de la Nación, por la Policía Nacional, y está bien estructuradito, formato, informe ejecutivo del fiscal, proceso, investigación y judicialización, está el código, está la hora en que lo hicieron, y está la fecha, y ¿resaben desde cuándo está esta investigación? Este informe que señala que alias Calzones es narcotraficante, y que pertenece a la cordillera, y que es heredero del bloque Bolívar de los paramilitares, desde el año dos mil dieciocho. ¿Quién estaba en el poder en el dos mil dieciocho? Ah, y el Duque Suelo. ¿Y quién aparece en la foto? Uribe, Ovidio, ponga por favor, Duque y Calzones. Ahí está. Ahí está. Y entonces la pregunta es, porque esto estaba oculto, ¿por qué no? Mírenlo, ahí está, desde el dos mil dieciocho, está esta investigación, y oh, sorpresa, bien refundido el calzón. Miren, ese organigrama de la fiscalía, que muestra a César Giraldo como uno de los hombres de esa, de la primera línea, de esa organización criminal heredera del bloque central Bolívar de los paramilitares. Es clarito el organigrama. Y el video ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube de la revista Raya, se titula el expresidente Álvaro Uribe Vélez con alias Calzones, y ustedes lo van a ver ahí, abrazados, sonriente, expresándole su cariño, y ambos hablándose al oído. ¿Será que Uribe tampoco sabía que Calzones era narcotraficante? Oiga, de verdad que la espalda de Uribe es de este tamaño, y los oídos son de este tamaño, él nunca escucha, él no se da cuenta de nada, él debe sufrir de miopía testicular, como dice el padre huérfano, porque no ve nada. Sufre de miopía testicular, tiene oídos chiquiticos, y tiene una espalda así de gigante, porque todo es a sus espaldas. Este informe del que les estoy hablando, está oculto, ese organigrama, perdón, el organigrama permanecía oculto en un informe judicial, también del dieciocho de abril del año veinte veintidós, elaborado por una fiscalía del departamento de Quindío, para reconstruir toda la estructura y el modus operandi de esa banda criminal creada por el entonces comandante del bloque central Bolívar, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. En el documento de la de esa fiscalía, no solo se detalla el poder que adquirió la cordillera desde su creación en el año dos mil cinco, sino también las tres generaciones de cabecillas que han sostenido el control criminal en tres grandes regiones de Colombia hasta la actualidad, el eje cafetero, el norte del valle, y el sur del Chocó. Giraldo, o alias Calzones, figuran ese informe como uno de los principales aliados de la actual jefe máximo de la cordillera Diego Fernando Ruiz Quintero, alias Diego Pereira, o Doná. Pues miren, la pregunta es, ¿por qué la fiscalía tenía esto guardado? ¿Por qué si se conocía? ¿Por qué si se sabía quién era este señor? ¿Por qué si se sabía de sus alcances? ¿Por qué estaba guardado eso? ¿Y por qué alias Calzones, propietario de la consignataria autos, la avenida en Pereira, en la ciudad de Pereira, quien estaría realizando actividades de lavado de activos para la cordillera a partir de la venta, la comercialización de vehículos, como lo dice el documento de la fiscalía, ¿por qué esto estaba escondido? Esto está desde el 4 de de abril del 20, del 18 de abril del 2022, desde el año pasado, estando Duque en el poder, y la foto de Duque con Calzones, y la fiscalía diciendo que Calzones es un narcotraficante. La pregunta es a qué estaban respondiendo. El informe de la dipole es tan detallado y tan complejo para la misma fiscalía, porque menciona a uno de los narcos invisibles de esta línea de criminales, alias Diego Pereira, sino que también describe la cronología de todas las actividades desde que al mando estaba el paramilitar Carlos Mario Jiménez, alia Macaco. Y es tan claro como lo hace el la toda la injerencia que ha tenido este señor alias Calzones. Alias Calzones se hizo famoso el año pasado, en plena campaña presidencial, cuando el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente que Giraldo y la organización La Cordillera tenían un plan para asesinarlo durante un recorrido que realizaría por el eje cafetero. Giraldo o Calzones expuso en dos medios masivos de comunicación, y les voy a dar el nombre, Blue Radio y Revista Semana, que él simplemente era un empresario y no un narcotraficante, y que no tenía nexos con dicha banda criminal. Y hoy conocimos que hay un informe de la policía, de la fiscalía, donde sí lo tienen reseñado como narcotraficante y además heredero de la, ser miembro de la cordillera, heredero de los paramilitares. Yo quisiera ver el explosivo titular de la revista que ella oí. En ese momento, alias Calzones dijo, soy una persona muy tranquila, no tengo chofer ni escoltas, desde que salió la nota del espectador he recibido amenazas, la vida me cambió, soy una persona que hace negocios lícitos, pero me pusieron en la boca de todo el mundo. Fue lo que señaló en la, al director de Mañanas Blue, Néstor Morales, quien a su turno afirmó que le estaban creando un frontuario a su entrevistado. En ese momento, el año pasado, en plena campaña, el director de Mañanas Blue señaló, es que a usted le están creando, le están montando todo un frontuario. Y se refirió que quienes le estaban armando ese frontuario, era desde la campaña del candidato Petro. En ese momento, Calzones hacía alusión a una investigación que, donde lo vinculaban con el narcotráfico. No soy prestamista ni nada de lo que dice Petro, ahora soy yo el amenazado. Fue lo que dijo en Mañanas Blue, este señor, al director de esa emisora. Pero también le dijo, en entrevista, porque obviamente la entrevista, la revista lo tenía que entrevistar, señaló, simplemente he ayudado en la campaña del Centro Democrático, ayudando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y le dio plata también a Federico, a Federico Gutiérrez. Mire, en la revista Semana, hay más café, chicos, ah, no, aquí hay. En la revista Semana, donde fue presentado por la directora de esa revista como un empresario, Calzones aseguró que le daba empleo a mil seiscientas personas y que era una persona de bien. Es que soy gente de bien, que muevo mi fortuna en el sistema financiero. Dos puntos, abro comillas. Usted, Vicky, puede preguntar por mí en Pereira, y verá que soy una persona de bien. No atentaría contra nadie, no tengo antecedentes, siempre me la paso trabajando en el restaurante y me dedico a crear empresas. No puedo escapar de reconocer mi cercanía con el centro democrático. Existen, les quiero contar, existen decenas de fotografías, como esta Uribe, Ovidio, ponga la la fotografía de Calzones con Uribe. Hay cientos de fotografías de Uribe con Calzones, de Duque con Calzones, cuando Duque era candidato. También hay cientos de fotos de Calzones con Iván Zuluaga. Ay, Oscar Iván Zuluaga, también con un pendiente en la justicia y nada que ver, ¿No? Quietico y su hijo en los Estados Unidos. Tiene también fotografías, hay fotografías de Calzones con el congresista Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, con Alejandro Corrales, con Gabriel Vallejo, y él señaló en ese momento a Vicky Dávila, he ayudado en la campaña del Centro Democrático, ayudándole al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las fotografías están con todos. Y les quiero contar, hay en plena campaña electoral, por favor, ayúdenos a que esta transmisión, denles un me gusta y compartan porque voy a dar otro nombre que también nos puede generar problemas. Mire, en la campaña electoral del dos mil dieciocho se realizó un almuerzo al que asistieron el entonces candidato Iván Duque, César Giraldo alias Calzones, el senador de la época Carlos Felipe Mejía, y el director de noticias Caracol, Juan Roberto Barcas. Está la foto de ellos con alias Calzones. Luego está la foto que les presenté. Calzones aparece reseñado por la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad en el el siete de junio del año veinte veintidós. También aparece en un organigrama en el que se construye la génesis de la cordillera, concluyendo que dieciocho años después de su creación, la cordillera dejó de ser una banda de surtidores de droga, de droga, y se diversificó para contener en esa estructura miembros dedicados a lavados de activos, la distribución internacional de cocaína, y el tráfico interior. Y aparece una declaración inédita de un ex socio de esa banda criminal que dice lo siguiente. Calzones es señalado como inversionista para enviar cocaína al exterior. Sé que hay otros que no son cabecillas, pero también invierten dinero para enviar cocaína a otros países como lo son alias Calzones, que es propietario de una concesionaria de carros de la veinticuatro con trece en el edificio DSG ubicado en la treinta de agosto, es lo que dice el informe. El mayo del veinte veintidós, esa misma organización que investiga la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad, el mayo de el año pasado, también reveló que tras la captura de alias Tres Caras, antecesor de alias Diego Pereira, un agente encubierto, fue asesinado, pero recolectó información que describe y en el informe, que se describe en el informe de la fiscalía, donde hay interceptaciones telefónicas, dos puntos, abro comillas. Habla de que los cabecillas han sido macaca, macaco, garra, indio, tres caras, doná, calzones, y niño Fabián. Y la pregunta es, ¿cómo tenían todo esto escondido? ¿Cómo tienen todo esto guardado? ¿Se presentan en todas estas investigaciones vínculos con gente prestante de la región que imposibilitan las investigaciones? Por eso estaba escondido esto. Calzones tiene amigos directos en el Centro Democrático. Fue el fundador de Centro Democrático en Rizaralda. Fue líder del no en el plebiscito por la paz en el año dos mil diecisiete, en el dos mil dieciséis. Se le ven fotografías muy abrazado con el entonces senador Carlos Felipe Mejía, el que le gritaba a Gustavo Petro en el Senado que él sobraba en el Senado, que usted Petro sobra aquí. También tiene fotografías con el precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza en el restaurante El Arriero colombiano en Pereira. Se le ve también en la campaña de Iván Duque. Hay una fotografía con Juan Roberto Vargas también. Hay verdad que hace poco el canal hizo una investigación en contra del presidente Petro, ¿no? Pero tenían guardadita esta, tienen guardadita. ¿Será que hoy van a sacar un informe especial en horario pre-time, horario no sé qué? ¿Será que también le van a tener, le van a sacar hoy esta esta investigación? Esperemos que sí. Mire, ahí se le ve en diferentes partes. Todo esto gracias a la revista Raya, se le ve en diferentes eventos, se le ve en giras. Durante en el dos mil dieciséis, en el dos mil dieciocho, hay fotografías de alias Calzones con Uribe que muestran cómo viajaban juntos. Gustavo Petro denunció el atentado en su contra por parte de alias Calzones y en ese momento fue negado. Ha pasado un año, tenemos esto, y lo único que salió es una un supuesto atentado en contra de Férico Gutiérrez que ya quedó demostrado que esa fue la gran noticia la semana pasada y les quiero contar, fue desmentido por la no hubo tal no hubo tal presunto plan para asesinarlo. Los famosos dos mil quinientos millones de pesos que habían pagado para un atentado resultó falso, resultó mentira, no hay una sola prueba de que eso hubiese existido, pero este atentado que estaba con este señor lo desvirtuaron en ese momento y hoy queda claro que este señor sí es de la cortillera. ¿Ah? ¿Qué va a pasar entonces ahora? Nos preguntamos hoy si va a haber investigación, si esta va a salir a la luz, si se va a investigar porque esto se quedó guardado. Y César Giraldo Montoya alias Calzones dio plata también para la campaña de Federico Gutiérrez. Y ya quedó demostrado que la plata de él viene de inversiones para exportar cocaína y del lavado de activos. Ustedes creen, muchachos, con el corazón en la mano, que esto va a ser un titular explosivo, va a ir busquemos en el en el Twitter de la revista aquella si ya si ya mencionaron algo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con eso? No, eso va a pasar por alto, normal, no van a hacer mención ni nada porque igual ellos hacen parte de todo, de todo ese clongo, clongo enmerada. Y les cuento una cosa, a Nicolás Petro le están investigando de todo y sabe quién se reunía también con políticos y con Giraldo Calzones en los restaurantes, en el restaurante de él. Político. Tomás Uribe. Tomás Uribe, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, reunido con Calzones y reunido con varios políticos en el restaurante de alias Calzones. A esta gente yo creo que los calzones se les cayó ya. Uno era porque tenía visa y el otro porque es un comerciante. Ajá, el ñeñe no era narcotraficante porque tenía visa y este no es narcotraficante porque es que la fiscalía nunca mostró el informe. Pero eso sí, las fotos abundan. Jota, ¿Usted qué piensa de esto? No, ellos tienen un entramado allí, que es es un entramado entre la revista, revista y todo eso, y eso no va a pasar nada tampoco. Porque es que entre ellos mismos se cuidan, ¿No? Se cuidan como las espaldas y no va a pasar nada entre ellos. O bueno, ojalá pase algo. Lo que pasa es que también la fiscalía está también como muy unido también a a lo que tiene que ver con esta revista y y se tapan, entre ellos se tapan. Ahí está, ahí está lo de señor Calzones, pues que hay fotos, hay investigaciones, y se sabe, la gente sabe, y la gente y saben que son eran o que son narcotraficantes. Mire. Entre ellos se tapan. Mire, entre Calzones y ñeñes se han movido los intocables, y siguen en campaña. Siguen en campaña. ¿Usted cree que va a pasar algo, David? No, no, no creo que vaya a pasar nada, o por lo menos que ellos le vayan a hacer eco a esa noticia. Los que obviamente le harán eco serían los medios independientes, y estos medios que muestran una imparcialidad, pero pues obviamente esto no atiende a los intereses de semana y a sus publicaciones, y ellos no van a sacar el titular explosivo de esto, porque va en contra y va en contra vía de se podría decir sus jefes. Tremendo descubrimiento, la fiscalía lo tenía bien guardado, tapado, sí señor, ha publicado algo la revista que ella sobre esto. Lo único que han publicado después es que un beso que se dio Marcelo Cezán con otro no sé. Mejor dicho, a punta de farándula. Eso es lo último que han publicado. Y les cuento, esta es la realidad de lo que se está viviendo. Hoy la pregunta es, entonces, señores Fiscalía General de la Nación, ¿Qué respuesta nos tienen? ¿Qué nos van, cómo nos van a mostrar qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaba esto guardadito? El restaurante de calzones El Arriero, de acuerdo con la investigación que hizo la revista Raya, es el centro de operaciones del uribismo en Pereira, es una una la cercanía de Uribe con calzones en el eje cafetero y especialmente en Pereira, es reconocidísima, su restaurante es reconocido por ser el centro para las reuniones políticas, los eventos proselitistas del centro democrático, allí en el rancherito antioqueño, que es propiedad de alias calzones, desde el año dos mil catorce, se realizan todas las actividades del centro democrático. El Arriero colombiano, como es conocido alias calzones, pues tiene muchos cuestionamientos, el restaurante también, el Arriero colombiano, está plagado de irregularidades y es en Pereira un secreto a gritos donde dice que desde allí se han conducido los hilos políticos de la región y que los más, no, no voy a decirlo, no voy a decirlo, y que allí se han reunido personas de dudosa procedencia. En esos restaurantes, en las afueras de las ciudades como Pereira, Armenia, bueno, muchas ciudades, Cartago y todo esto, esos restaurantes los utilizaban para las reuniones de los mafiosos, para ellos allí, a veces inclusive también, llegaban allí a asesinar a estos mafiosos de otro grupo, ¿no? Cuando ya la, cuando ya la, cuando ya la, ellos, entre ellos mismos estaban cascando entre ellos mismos, llegaban y se. ¿Usted se acuerda cómo murió el Ñeñe Hernández? ¿Se acuerdan cómo murió? Por el Ñeñe en Brasil, por robarle un reloj. Pues miren, la historia del restaurante, el Arriero colombiano de propiedad de calzones, su antiguo nombre era Rancherito Antioqueño, está marcado por algo, porque resulta que ese restaurante Rancherito Antioqueño pertenecía a un conocido comerciante y caballista llamado Hernando García Sepúlveda, quien fue asesinado en un local de su propiedad, allí en Pereira, en octubre de dos mil quince, presuntamente en medio de un hurto cometido por personas cercanas a él. ¿Sí ven por qué les digo que tanto testigo, tanto muerto? Bueno, esto es, y si yo les digo, mejor dicho, es que lo único que les puedo decir es, ¿para cuándo era que la Fiscalía General de la Nación va a actuar? Va a actuar. Todos los nexos de el paramilitarismo y el narcotráfico, todos los caminos conducen a Roma, parece que los caminos del paramilitarismo y el narcotráfico, no precisamente conducen a Roma, pero conducen a una parte muy tremenda. En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional.